Tras un llamado del pueblo para que la municipalidad tomara parte de la polémica en cuanto a los territorios indígenas, se tomó la decisión de formar una comisión y se tomaron varias decisiones. Una de ellas, enviarle una carta al presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Pidieron varios puntos que ellos consideran como vitales en la polémica por los territorios indígenas en el sector de Buenos Aires de Punta Arenas. Primero, ordenar a las dependencias del Poder Ejecutivo abstenerse de incurrir en los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires para el desarrollo de política pública como la que actualmente desarrolla el MINAED en materia de política de humedales sin que antes exista el consentimiento de las poblaciones indígenas por medio de los procesos consultivos. Facilitar los medios necesarios y coordinar de manera inmediata con las autoridades tradicionales o consejos de mayores de los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires para que se desarrollen los procesos para lograr la identificación de los individuos indígenas habitantes de los territorios de nuestro Cantón. También le pidieron la intervención a la Fiscalía General de la República. Este proceso busca que se archiven estos procesos hasta tanto no se concluya con la identificación de las personas indígenas hasta tanto no se cuente con un dictamen de las personas mayores de los territorios indígenas únicos autorizados para poder determinar si una persona es indígena o no lo es y hasta tanto no se concluya con el proceso para establecer los sistemas de pertenencia o las formas de convivencia social en los territorios indígenas entre hermanos indígenas originarios y los hermanos indígenas de otras etnias también. Sacar del camino de las negociaciones a personas que consideran que desgastaron la relación de diálogo es otra de las peticiones. Relevar a la señora viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte de la dirección y ejecución de la temática indígena en nuestro Cantón esto por cuanto la relación está muy desgastada y la dirigencia cantonal perdió toda confianza en la objetividad de sus acciones y lejos de propiciar un acuerdo entre las partes se aleja de los objetivos. La idea es recibir una respuesta positiva del gobierno y si no tomar la decisión de algún movimiento.